Porque vino a mí sin pedirme nada La dejé partir sin llamarla mía Como en un suspiro casi sin nombrarla Ella me deseó y ella me llamó su vida Ella dio por mí vida, cuerpo y alma Pero sin medir cuánto la quería Fui todo perfecto para su mirada Mas no supe nunca ser lo que su amor veía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencia Y ella en su memoria aprendió a matirla Quise hacer por ella lo que me pedía Si que lo quisiera solo fue su herida Hace más de un siglo que no he vuelto a verla Pero sé que siente que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencia Y ella en su memoria aprendió a matirla Quise hacer por ella lo que me pedía Sin que lo quisiera solo fui su herida Hace más de un siglo que no he vuelto a verla Pero sé que siente que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Yo no supe amarla ni llamarla mía 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 ¿Qué tal?